Música Amigos como estan? Bienvenidos, si el primer triunfo del peluche caligari estuvo presente este fin de semana Peluche caligari gano tanto la femenil como la varonil, estoy muy contento de lo que sucedio Y les voy a platicar justamente de lo que paso porque hubo un monton de detalles que se han estado desarrollando poco a poco Y les quiero dar mi perspectiva y más información acerca del mundo Kings League Porque ustedes me han preguntado y porque quiero que se enteren y sepan todas las cosas chidas que vienen Que sepan como se vivieron las acciones este fin de semana Fue Paul Aguilar, estuvo presente dentro del peluche caligari en este domingo Y se dieron muchas cosas, entre ellas obviamente un triunfo muy sufrido pero también emocionante Como deben de ser los partidos del peluche caligari siempre lleno de emociones, siempre lleno de pasión Y pues rompiéndola, decidimos este partido hasta literalmente el último segundo Para irnos de lleno ganamos en shootouts, o sea en el tiempo regular empatamos 3-3 Y nos fuimos a esta ronda de shootouts que son estos digamos que penales en movimiento Y ganamos hasta ese momento, estuvo chido porque pues no tuvimos que sufrir todavía más de la cuenta Me refiero a que se acabó en los shootouts normales, en la ronda normal de los 5 shootouts que tiramos cada equipo No nos tuvimos que ir a muerte súbita porque el buen Paul Cruz despertó con todo el cabrón Él lo dijo en sus redes sociales y así es, la portería es un poco una posición muy clave Pero de repente injusta porque pues él es el último güey Entonces si la caga el portero ya nadie le puede resolver su pedo, ¿no? Prácticamente es un gol, en esta ocasión le tocó tener muchos más aciertos que errores al buen Paul Cruz Y vaya que aciertos, deja tú aciertos normalitos, sino güey, se rifó muy cañón ahí tapando varios shootouts Tapando un penal que él mismo provocó pero producto de estar súper recio abajo Sin dejar pasar absolutamente nada, como dicen los viejos cánones de la defensa O pasa el balón o el jugador, pero nunca los dos juntos Y el último penal, bueno, los penales fueron bastante chingones Cobrados ahí por Ciprián Cobrado por el Pony que se convirtió en el líder de asistencias de toda la Kings League Se los dijimos en redes sociales la semana pasada Sacaron las estadísticas de los goleadores y de los asistidores de quienes iban como de líderes Y de repente pues a la liga se le olvidó que existe el peluche Caligari Ya nos explicaron que fue una persona ahí que se encarga específicamente de eso No es como una cuestión de la liga Sino inclusive alguien que pues lo contrataron nada más para trabajar en eso Pues hizo muy mal su trabajo porque resulta que no vio el partido de en medio Le hizo caso a los partidos del principio, a los del final Pero el partido del peluche Caligari no le hizo caso Y no puso a nuestros jugadores en este cuadro de honor Que merecían estar tanto Chiva con dos anotaciones la semana pasada Y dos asistencias del Pony Ahora a Chiva le tocó descansar porque vino Paul Aguilar como jugador franquicia Solamente podemos tener tres jugadores franquicia Entonces fueron Paul Aguilar, Van Ranking y Mojica Así es que ahí se quedó en pausa su récord Seguramente la semana que entra se va a aventar varios pepinos Mientras eso sucede El buen Pony se chingó un golecito bastante chingón Y se posicionó como el líder de asistencias O sea de pases para gol con cuatro Pony, Gallegos, Gallegos, Gallegos ¡Qué nivel de técnica individual! Pero el penal definitivo, el que pues decidía todo este pedo Se encargó de cobrarlo el buen Moyo El zurdo Moyo Y no lo podía hacer con un simple tiro No, este güey es caracolero Así que se aventó un par de bicicletas Y la colgó en el ángulo Golazo del zurdo Moyo Que estábamos extasiados Estábamos muy emocionados Estábamos al borde del asiento Porque no sabemos que iba a suceder Con eso tuvimos nuestro primer triunfo Estuvo muy emocionante Mi carnal ahí en la transmisión Estaba un poco frustrado Encabronado Porque falló un penal Pero vean la forma en que falló un penal O sea no es como cualquier cosa Y quiero comentar al respecto Y arrancará con todo ¡Prepara puta en medio! ¡Ay! A esa técnica se le conoce popularmente como panenca ¿Por qué? Pues porque así lo tiró justamente un jugador con ese nombre Así tiró un penal Pero se requiere de una gran técnica individual La cual tiene mi hermano Sin embargo Esta cancha tiene ciertas características La portería es muy ancha De largo es bastante Más de lo del promedio Comparado con la altura que tiene Entonces como es un toquecito Pues corres el riesgo de volarla Además como es un formato de foot tan pequeño Pues tienes que tirar el balón a suficiente altura Para que no vaya nada más como rodando Y le puede pegar con los pies el portero Entonces mi hermano decidió rifarse Dijo No, este güey va a querer Porque tuvimos un partido de práctica con los persas Entonces le tiró un penal Y se lo clavó también Entonces se la cambió totalmente O sea, el portero se la había comido completita Pero Esos pinches No sé Dos, tres centímetros de diferencia Hizo que El balón Pegara en el travesaño Y en lugar de meterse Pues rebotara Unos cuantos centímetros Afuera de la portería Entonces ¡Ah! ¡Qué frustración! Porque hubiera sido Un pinche señor golazo Y todo también va en función Del espectáculo, güey O sea Mi hermano pues pudo haber hecho lo que sea Y a lo mejor si la metía No iba a ser tan trascendente Y a lo mejor O sea, todos los a lo mejor Todos los hubieras No existe, ¿no? Unos decían Bueno, si la hubiera metido Pues ya era el gol del gana Y no nos íbamos a shootout Eso no se sabe, güey Al fin y al cabo Él intentó eso Y fue espectacular Y solamente él O sea, dudo que alguien pudiera hacer Un tiro como el que hace mi carnal Y seguramente va a seguir intentando Cosas distintas Pero bueno En esta ocasión Se le negó el gol Pero se aplaude Y es súper emocionante Ni pedo Se los hemos dicho muchas veces Nuestra forma de ver las cosas Es que Esto del penal presidente La carta penal presidente Es parte de las herramientas Que tiene la Kings League Para que sea Más espectacular Para que seamos parte Del marcador activo Porque finalmente Nuestros errores Nuestros goles Pues van directamente Al marcador Para favor O para no sumar Y todos los equipos Tenemos esa opción Lamentablemente No muchos equipos La toman Por X o Y Hay veces que les da frío Que los presidentes dicen No, ¿sabes qué? Yo no quiero tirar De repente responsabilizan Al cuerpo técnico O a otras cosas Y dicen No, yo no quiero tirar Cuando un presidente Se supone que es el mandamás Entonces Él podría decidir Tirar el penal Sin ningún problema Sin embargo Algunos no lo hacen Y otros Tampoco lo hacen Porque no están físicamente En el lugar El punto es que Así se han dado las cosas Para que hoy por hoy Como se los hemos dicho Seamos los únicos Presidentes Que hayamos cobrado Absolutamente Todos los penales De todas las jornadas De todos los splits Bueno, que llevamos Uno y cachito Y de todo el mundial Que también llevamos Un mundial Pero hemos cobrado Absolutamente todo ¿Sí? Hemos fallado En específico Estaba haciendo Como la estadística Mi carnal Lo dijo ahí En una historia O en una publicación Ha fallado En toda su historia Tres penales de once Yo también Justamente Esa es la misma cantidad De errores He tenido tres Fallados De ocho que he cobrado Entre los penales Del primer split Entre el penal Que metí en el mundial Y ahora En este inicio del segundo Pues ese es el promedio De los penales fallados Si los juntas En todo el universo Kings Son diecinueve penales Cobrados Solamente hemos fallado Seis Tenemos un gran promedio Positivo Dos terceras partes De efectividad Y bueno Finalmente Quien no arriesga No gana Quien no cobra Pues jamás va a fallar Obviamente jamás va a meter una Pero pues estamos muy contentos De seguirnos arriesgando Y seguir siendo partícipes Sin embargo Nosotros Presidentes Ustedes saben que a mi carnal A mi nos mama el fútbol Y jugamos Somos parte activa Del deporte A nuestro nivel En nuestra vida Nos gusta estar pateando Un balón todo el tiempo Y hay personas Que jamás patean un balón El punto es que Pateemos mucho o poco Los presidentes Nunca Nunca Jamás se va a comparar Con el nivel de entrenamiento Que tienen Todos los futbolistas Profesionales Que están en todo Este nuevo formato De la Kings League Entonces Lo que nosotros Hagamos O dejemos de hacer No debería Aunque no estoy diciendo Que eso pase en la práctica Pero no debería De ser tan importante Porque los que tienen Que decidir los partidos Son los jugadores Que están dentro De la cancha Y tendría Que meter ellos El gol del triunfo Y sacar suficiente ventaja Para ganar O para no perder Meter los suficientes goles Que requieran No estar condicionados A ver cómo le hace El presidente Para meter un gol Porque también Contra el portero Que te enfrentas Es un cabrón Que entrena Diario Bueno no sé si diario Pero ha estado entrenando Durante un chingo de años A un nivel profesional O semiprofesional Y tú te enfrentas Con él a tirar Un solo tiro Y esto aplica también Para la Queens Aunque las porteras Se dediquen poco O mucho al fútbol Pues se dedican más Que su presidenta O sea que su presidente Y si les tiran un penal Pues deberían de pararlo Sería lo más lógico Sería lo más probable Y hablando de presidentes Ahí antes de irme A otro tema Un reconocimiento Para el buen Zayn Porque este brother Estábamos obviamente En la transmisión Jugamos contra los persas Zayn es Andy Zayn Es el presidente De los persas Y los casters Los conductores Hicieron ahí Como que incentivaron Una apuesta en vivo Y nos pusimos de acuerdo En chinga En ese momento Me preguntaron Que qué quería apostar Yo este Me quejé Zayn Alex ¿Alguna apuesta Para esta tanda de shootout Que quieran hacer? Dale Zayn Porque luego yo apuesto Y todo el mundo Se hace güey Para pagar las apuestas Saludos a Al buen A los muchachos Y saludos a A Pío Y saludos a todo mundo Que después Pierden y no cumplan Yo hice una apuesta Con Ibai Y bueno Me tengo que poner La camiseta de los porcinos Lo haré próximamente Pero bueno Después de tantas veces Pues ya Como que güey Ya me da hueva Estar apostando Con gente Que ya fuera Fuera de pedo Fuera de Ni siquiera de enojo Y también fuera de desmadre Pues si esta pinche Hacer una apuesta Y que tengas que estar Correteando a los A los presidentes Para que cumplan sus apuestas A la Rivers también Ella por ejemplo Igual que yo Aposté con Ibai Que nos pondríamos La camiseta Del rival En caso de perder Y ella puso De pretexto Pues que no Se la he dado En el caso Que la apuesta Que yo tengo Con Ibai Pues bueno Yo compraré Mi camiseta No importa Y lo cumpliré Pero el punto Es que ya te O sea Se lo sigo Sinceramente Ya te frustra Y te da un poquito De hueva Justamente eso Tener que recorretear Para que cumplan Sus apuestas Que se quede al aire Finalmente Pues puedes decir No, no quiero apostar Güey Vamos Que sea lo no Lo que sea Pues nadie está obligado A apostar Pero si es una obligación Pues no sé De tu palabra Cumplir Si ya apostaste Pues ya cumples Güey Y aparte no estamos hablando De que estemos apostando Millones de dólares Güey No es una cuestión Nada más como de jugueteo Y de honor Y demás El punto Es que lo incentivaron Y en el momento Dije ok El que pierda Pondrá la fotografía En su Instagram Del equipo Del rival Y el buen Zane Dijo Si le entro Y vuelvo a lo mismo Mira que chingón sería Que todos fuéramos así Este En chinga Él cumplió Güey En chinga Él subió la fotografía Con el peluche Caligari En el momento En que metimos El último shootout Y ganamos Mañana en el tercer tiempo No ya lo pagué Ya me cambié la foto Ya lo hiciste Ya lo hizo Zane Ya pagó la apuesta Ah Tiene que aprobar Instagram Ojo Entonces pues bueno Bien Zane Tendrá su fotografía De lunes a viernes Esa fue la apuesta Bueno Ya comenzó la apuesta Entonces esperemos Que la siga cumpliendo Hasta que termine Esta semana Pero pues un aplauso Para este cabrón Chido Llegará una nueva jornada Será contra Club de Cuervos Así es El clásico de las series De nueva cuenta Se hace presente La vez pasada Aunque nosotros quedamos Mucho más arriba de la tabla Quedamos en segundo lugar De la tabla Al final del torneo Y Cuervos Quedó muy abajo Pues si tenemos Todavía esa espinita clavada Porque no pudimos ganarles El partido pasado Y ahora pues empezó Un nuevo split Ellos están en cero puntos No han podido ganar Un solo partido Y así se enfrentarán No sabemos Si les va a pegar La motivación Para decir Wey No podemos perder Un tercer partido Seguido O Psicológicamente Estén derrotados ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién ganará? ¿Peluche Caligari O Cuervos? Es una pregunta retórica Porque se sabe Que peluche Caligari Sin embargo Habrá algún aventurado Que quiera que ganen los otros O que piensen que ganen los otros El punto es que estará Bastante chido Es de nueva cuenta El partido Que cierra toda la jornada A las 8 de la noche Otra vez salieron a la venta Los partidos Y cuestan Lo mismo parejito Todos 250 pesos Cada combo Que te incluye Poder ver Dos partidos en vivo Eso está hablando Para la gente A nivel presencial En la Ciudad de México Si tú eres de otra parte del mundo En mi canal Peluche en el estuche Pasamos el partido Completamente en vivo Gratis No tienes que dar Ni un solo peso Así que Solamente lo estoy diciendo Para los que se quieran lanzar A apoyar al Peluche Caligari Con esta porra Tan chingona que tenemos Y está chido Porque la primer jornada Como se los dijimos Y nos quejamos Nos pusieron el partido A 450 pesos Solamente El combo De nuestro partido Lo pusieron A más del doble Del precio Estuvo medio pinche Pero bueno Ya No sabemos Por qué lo hicieron Y ahora Tampoco sabemos Por qué ya se echaron Para atrás Pero creo que es mucho más justo Que todos los partidos Cuesten lo mismo La semana pasada Se acabaron los boletos En este momento Estoy viendo que Todavía hay boletos La semana pasada Se agotaron Para nuestro partido Y hasta este momento Que estoy grabando El anecdotario Todavía hay boletos Por si quieren lanzarse A ver el partido En vivo Va a estar cool Y también tuvimos La presencia Del buen Paul Aguilar En algún momento Quiero decirles Un contraste De emociones Que tenía En algún momento Durante el partido En el campo Existía Una línea En cuando Estábamos atacando En la que Los líderes De la defensa Era José Carlos Van Ranking Y Paul Aguilar O sea Se escucha bien Chingón Tener a dos Jugadores Exjugadores De primera división Teniendo la responsabilidad De la defensa Sin embargo De todos los que existían En el campo Ellos dos eran Los que tenían Irónicamente Menos experiencia En el formato Entonces era bien Bien este cabrón El nervio Decir No mames Que chingón Que están ahí Tienen toda la experiencia Y seguramente Van a hacer todo Lo que está en sus manos Para que no pase el balón Pero también era de No mames En cualquier momento Se ponen perros Los rivales Y a ver que hacen Y esperemos que puedan Resolver bien Porque pues no han tenido Tanto tiempo Para practicar juntos José Carlos Van Ranking Era su segundo partido En la historia De la Kings League De Paul Aguilar Era el primero Entonces pues bueno El punto es que Las cosas se dieron Y estuvo chingón Porque la gente Pudo ver al buen Paul No hubo baile de festejo En esta ocasión Esperemos que más adelante Se dé la oportunidad Para que lo invitemos De nueva cuenta Porque si le aporta Al equipo Y bueno Ya es parte Por lo menos Es parte de esta colección Especial de leyendas Que han participado En la historia Del peluche Caligari Un cuadro de honor Que pueda tener En sus leyendas A El Matador Luis Hernández A Maribel Domínguez Marigol Que también se estrenó Con gol En la historia De la Queens Metió un pinche fierrazo De poca madre Felicidades Maribel También es parte De este cuadro de honor Y ahora Paul Aguilar Se une justamente A estas leyendas mundialistas Que han jugado En la Kings O en la Queens Y sobre todo Con los colores Del peluche Caligari Eso estuvo increíble Tenemos por ahí Otra sorpresa Wey Les voy adelantando Les voy haciendo Nada más como Tizereando Vendrá otra leyenda Más adelante Que también Fue mundialista Y no solamente Fue mundial Si no Se hizo presente En el marcador O sea Alguien que haya anotado Por lo menos Un gol En la historia De mundiales Estará presente De nueva cuenta En la Kings League Será con el peluche Caligari Ya les daré Más información Hasta ahí Se las dejo ¿Quién será? Hagan sus apuestas Señoras y señores Por cierto Wey Ya tenemos un montón De celebridades Que son miembros Honoríficos Del peluche Caligari Diego y Gael Se unen a la familia Chingón Estuvo de huevos Y se unen A varias leyendas Del mundo del espectáculo Que también Se han puesto La camiseta Del peluche Caligari ¿Tú qué esperas? Por mucho tiempo Estuvo agotada Y ya hasta Se cansaron De estarla buscando Pero bueno Se los repito Se los digo Ya hay camisetas Del peluche Caligari Disponibles en línea Y también en varios Puntos físicos De la Ciudad de México En algunos Adidas En algún Creo que Este oculto de fútbol También están Este Las camisetas físicas Presentes Y bueno Las primeras que se agotan Son las del peluche Caligari Así que aprovechen Y vayan Cómprenla Está de poca madre Cuando vamos nosotros Que es cada fin de semana Tratamos de ahí Firmar playeras Firmar balones Firmar cosas Entonces pues bueno Me va a encantar Que puedas tener Este recuerdo Y que te lances Justamente allá A la WIC Se están haciendo Los partidos En la Universidad Intercontinental Es la nueva sede De la Kings League Así que No dejes pasar La oportunidad Para ser parte de esto Nos vemos el próximo domingo A las 8 de la noche En vivo A través de mi canal Para hacerle Enfrente a Club de Cuervos Y les mantendremos formado De muchas cosas Que tienen que ver Con la Kings De entrada ya nos dijeron Ya nos dieron un poquito Más de información No sé qué tanto Puedo revelar Pero les digo Que ya se empieza A gestionar La Nations Cup ¿Qué es la Nations Cup? Es una copa de naciones Es una especie de mundial Donde están confirmadas Ahorita la selección De España Y la selección de México Y se van a confirmar Otras 14 me parece Y a lo largo De los splits Todos los jugadores mexicanos Que queden como MVP Como el jugador más valioso De la jornada Se irán a una prelista Hasta juntar a 30 jugadores Porque no solamente Estarán los 11 de los MVP Y obviamente De los partidos finales Sino además Nosotros podremos proponer Algunos jugadores Para que sean parte De esa preselección Que al final también Se elegirá A un cuerpo técnico Y se sacará A los 13 jugadores Que competirán A principios del año Que entra En esta copa Que es una especie De copa del mundo Pero de naciones Como se lo estoy diciendo La vez pasada Fue como de clubes Y estaban combinadas Las nacionalidades aquí Será un equipo De puros españoles Un equipo de puros mexicanos Y así sucesivamente Ya confirmaron Al de Marruecos también Entonces se dice Lo que si está súper confirmado Es que estarán representados Por lo menos Un equipo Una selección De cada continente Obviamente Habrá muchas más de Europa Muchas más de América Y les diremos Cómo se va formando Esa selección de jugadores Pero bueno Vamos a estar ahí Transmitiendo los partidos Así que No se pierdan más cosas Ya se empezaron a hacer Los programas especiales Aquí en América Desde el tercer tiempo Este lunes fue el primero Quien no se lo haya perdido Pues lo sabe Fue como a las 6 de la tarde Se supone que todos los lunes A las 6 de la tarde Estarán estos programas especiales Donde estarán dando Mucha más información Además de otro torneo Que se llama King of Kings Que es un torneo De tripletas Portero Y dos jugadores Que pueden ser De cualquier equipo Esa tercia Puede ser de cualquier equipo Y van a estar compitiendo Por una La nota Que la final Justamente será Dentro de la Nations Cup Dentro de esta Copa Internacional Que les estoy diciendo Así que Hay mucho Mucho entretenimiento Y mucha información Que les estaremos diciendo Y compartiendo A lo largo De estas próximas semanas De estos próximos meses Mientras tanto ¡Vamos a que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel Para hacer el chido Suscríbanse Y nos vemos en el cine Y en la calle también Bye ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!